Oiga, pero no, no era yo. Niño, pero estaban hablando de ti en el condominio y mi hermana. ¿Ah, sí? Sí, las señoras que van con ella a la clínica. Estaban diciendo que qué boca más carnosa tú tenías. Una vieja. Mire, para que les cuente a ella. Niño, voy a la orquesta un momentito. Cuando vaya allá, para que les cuente y les lleve una idea. No, acuérdate que la hermana mía tenía sarna y yo duermo con ella. Acuérdate que... Yo nunca puedo darle una razón. Ay, Dios mío. Yo no le puedo dar nunca una razón a ustedes. Hijo, hijo, qué susto me ha dado el fin de semana. ¿Por qué? Porque yo oía las noticias. Vamos, vivo, vivo, vivo. Ustedes cobran como si trabajaran los viernes. Voy a ser testigo de una aparición. ¿Quién? Sí, de una cosa mística. ¿Quién? La bola que había de que venía una diosa. Yo dije, ay, Dios mío, ¿qué le voy a pedir a esa mujer? La diosa que venía. Todos estábamos esperando el día en que regresara. Ay, hijo, resulta que no. Era la de la fruta bomba de 40 libras, hijo. Ay, ¿cómo la fruta bomba? Sí, la cantante. Ah, claro. La esa que fue la que vino y yo confundía con esa mujer, tú. La... Que, por cierto, yo me alegro que ella esté aquí para que haga su carrera. ¿Cómo no? Y más con el récord Guinness ese que tiene ella. ¿Cómo récord? Sí, ella tiene un récord Guinness. Ella es la que ha dicho más malas palabras en una misma directa. No, no, cuidado, veo. Sí, qué me lo dijo mi hermana. Que se calienta y se pone como buena cubana. También, también. Pero el récord debería ser el de la... El de la... Te lo digo, no. El de la fruta bomba. Mira, hijo, y tú viste que la llevaron a desayunar. Como una buena diosa la llevaron a desayunar al Olimpo, ¿eh? Y yo le digo a mi hermana, hermana, cuando ese muchacho nos invitará a nosotros, aunque sea una meriendita. Dígame la verdad, ¿de qué tamaño se quiere comer una papaya usted y su hermana? No, a mí no me... ¿De cuántas libras quieren ustedes comerse una buena fruta bomba? ¿Yo la llevo? No, a mí no me gusta la fruta bomba. Yo soy más de plátano burro. Yo soy más de plátano macho. Sí, yo también... ¿Sabe la diferencia entre lo justo y lo correcto? ¿Cuál, mi amor? Es un plátano. Ajá. Usted se sienta arriba de él y le queda justo, pero no es correcto. Sí, es verdad. A usted hace ambuida con el condillo, ¿no? A usted hace ambuida. Ay, Dios mío, yo no lo soporto cuando él se pone así, ¿no? A mí me encanta que usted venga porque usted se abre aquí. Yo la veo tan reprimida en otros programas. Y es que como le escriben tanto y aquí la veo tan real. Porque yo nunca me he abierto con nadie como me he abierto con usted. No lo dude, que yo estoy seguro.